Llegó el momento. Hoy empiezo a decidir por mí. Puedo lograr todo lo que me propongo. Tengo el mundo frente a mí. Es hora de disfrutar mi tiempo. Mi mundo comienza ahora. Motorola 3i867. El nuevo Smart Radio de Nextel con el que vives tu nuevo mundo. Nextel. Tu mundo ahora.